yo les bendiga bienvenidos a madre guerrera hoy les traigo la receta de unos ricos esquites a mi estilo y pues estos esquites los estoy haciendo con maíz congelado pero ustedes lo pueden hacer con maíz fresco pueden comprar el elote y lo pueden rebanar entonces aquí les voy a dejar la receta bendiciones para esta receta vamos a estar usando cebolla el pasote y chile cuaresmeño chile verde como ustedes lo conozcan y también el maíz que ya les dije antes lo primero que yo hago en una olla un cacerola cazuela donde ustedes quieran hacerlo le pongo un poco de aceite y que más o menos calcularle que me rinda para poder freír todo hecho la cebolla ya que está citronada la cebolla este pico el pasote y también se lo he hecho después igual pico el chile igual se lo he hecho y pues así así voy a dejar que se vaya friendo todo refriendo como ustedes este lo conozcan a que se vaya sazonando y pues ya que más o menos yo vea que está un poquito pues acitronado o cocidito entonces ya le he hecho el maíz para que también éste lo vaya uno friendo así como bueno al menos así yo hago también la sopa verdad entonces así se va a ir también esté friendo todo junto aquí pueden ver que ya se está friendo pues ya está la cebolla el pasote y el chile cuaresmeño ya lo estoy refriendo ahí esté al igual aquí les estoy enseñando las bolsas de maíz que yo usé también aquí también puedo conseguir el elote pero como esto es como un snack no es un guisado no es una comida pues mis hijos digan un snack un aperitivo entonces este pues yo nada más estoy usando para mí para hacerse más rápido pues estoy usando el maíz así este ya congelado entonces aquí ya se lo eché también a la olla y aquí estoy dejando que se fría todo junto que pueda agarrar un sazón rico así con el aceite se está refriendo todo junto y así mismo pues ya cuando veo yo que ya está más o menos este cocidito el maíz lo vas lo tienen que ir probando todo pues que esté así suavecito ya cuando yo veo que ya está listo entonces le echo agua le al agua le puede hacer bueno es que yo no hago como que diciendo dos tazas de maíz una taza de agua no sino que yo le voy calculando verdad como yo más o menos ahí le vaya viendo como a ustedes les gusta si ustedes les gusta bien aguadito con bastante calito pues le echan bastante agua y si les gusta más seco pues también lo dejan más seco hay otras personas que también nada más lo dejan así sin agua así nada más este como ya estaba friéndose lo dejan coster y ya nada más echan su cebolla y su este nor suiza lo que yo le he hecho pero pues a mí me gusta así aguadito entonces aquí ya le eché la le eché la cebolla le eché perdón le eché la sal y le eché la nor suiza entonces ya nada más dejo que se pues que se acabe ahí que empiece a hervir y que agarre el sabor todo ya cuando esté hirviendo pues ahí le van probando cómo está verdad de sabor si le falta más sal o más nor suiza o si te pasa hasta después ahí le echas más agua para que se vaya componiendo el sabor y pues así así de fácil los hago yo te lo vas probando ya que está bien cocidito pues ya lo sirves en una taza en un plato donde tú lo quieras este servir bueno originalmente le echan limón y chile piquín pero bueno a méxico me acuerdo que me ponen los decía le decía la gente pues yo los quiero preparados lo pedían con mayonesa y con queso y a mí me gustan así yo le he hecho a los míos les he hecho limón mayonesa queso y chile entonces pues así quedan pues a disfrutar y gracias por ver pues espero me haya explicado y pues que intenten hacer la receta y les guste este pues también si no están suscritos que se suscriban y muchas gracias por ver bendiciones bye y